Good morning, alumnos del aula master. Les saluda Miss Claudia del área de inglés. El día de hoy vamos a ver el tema 31, el cual trae como título Vocabulary What's Going On? The objective is to talk about activities. El objetivo es hablar sobre actividades que realizamos, ya sea fuera de nuestra casa o dentro de nuestra casa. Sí, así que vamos a empezar. Let's start with number one, activity number one. Abrimos nuestro libro en la unidad 4 y en la primera actividad tenemos dos recuadros, el cual nosotros vamos a unir. Ok, en el primer recuadro tenemos los verbos y en el segundo recuadro está el complemento. Por ejemplo, acá tenemos go, meet, read, watch, listen, play, write. A ver, y acá en el otro recuadro tenemos complementos como por ejemplo a bike, una bicicleta, a book, un libro, friends, amigos, on the internet, en el internet, shopping, compras, soccer, football, swimming, television, the piano, to music, to the movies, video games. Lo que nosotros vamos a hacer es unir estas dos partes para formar actividades, actividades de tiempo libre. Vamos a empezar con el go. Por ejemplo, go, go, ir, ir de, podemos decir go, shopping. Acá ya hemos formado una actividad de tiempo libre. Tenemos aquí go, shopping, ir de compras. ¿Qué otros verbos podemos usar? Por ejemplo, listen, listen, escuchar, listen to music, escuchar música. Y así yo voy a hacer una lista de todos los verbos con sus complementos para formar actividades de tiempo libre. Luego nos vamos a ir ahora, una vez que ya tengas todas las actividades, vamos a hacer este recuadro que está aquí. En tu cuaderno vas a hacer un recuadro donde digas activities. Vas a poner en un lado stay in, actividades que hacemos dentro de nuestra casa, actividades de tiempo libre. Y go out, actividades que hacemos fuera de nuestra casa. Así que toda la lista que acá has realizado los vas a ubicar en el lugar que correspondan. Porque luego yo te voy a preguntar. Bien, ahora vamos a ir a la actividad 3, en donde vamos a completar estas oraciones con los verbos que están en el recuadro. Por ejemplo, tenemos acá go, ir, loud, reír, leave, dejar o abandonar, listen to, escuchar, open, abrir. Put on, poner, send, enviar, sit, sentarse, start, empezar, stay in, permanecer. Ok, entonces, de acuerdo a las imágenes que están aquí, vamos a completar. En la primera oración dice, at the festival, people usually, en el festival las personas usualmente, a ver, ¿en qué imagen vemos donde hay un festival? Picture A, B, C, D, E, F, ¿cuál de todas? Well, in this case is picture A, es la imagen de la letra A, ¿verdad? Acá vemos que hay personas, hay un grupo que está tocando, ¿no? So, this is a festival, este es un festival. Ok, dice, people usually, ¿qué está haciendo las personas? Están sentadas. Entonces, voy a poner acá, people usually sit. Voy a tachar mi verbo sit. Sit on the ground, se sientan en el pasto, relax, se relajan, and, y, the music, la música, y, escuchan música, ¿verdad? Sería entonces, listen to music, and listen to music. ¿De qué imagen estamos hablando entonces? Picture letter A, muy bien, de la imagen de la letra A. Ok, ahora, lo mismo, vas a leer las demás oraciones, vas a tratar de ver cuál de las imágenes es, y vas a completar con los verbos que están aquí, y luego vas a poner en este espacio la letra de la imagen que corresponde. Ok, esto lo haces en tu libro, utiliza un diccionario si es necesario. Ok, ahora, estos mismos verbos que hemos visto en el recuadro, vas a completar en la actividad 4, pero en este caso son lo opuesto a lo que está acá. Por ejemplo, get significa obtener. Lo opuesto a obtener es enviar, ¿no? En este caso es send, enviar. Tachamos C. A ver, tenemos a mí acá, come, venir, cuando algo viene, come. ¿Cuál sería lo opuesto de come? Bueno, lo opuesto sería go, irse. Come, venir, lo opuesto, irse, go. Acá escribimos entonces, go. Lo mismo, lee bien cada uno de estos verbos y encuentra su verbo opuesto. Si no te acuerdas, como te vuelvo a repetir, puedes buscar en un diccionario. Ahora, chicos, vamos a ver un video. Watch the video. When does Holly usually go out and what does she do? Cuando Holly, la chica, se llama Holly, usualmente se va, sale y qué es lo que hace ella cuando sale. Ya, qué actividades realiza ella cuando sale. Quiero que escribas en tu libro, en un costadito, las actividades que Holly realiza. Ok, empezamos, chicos. Presten mucha atención. Hi, everyone. On Saturdays, I always get up late. I usually have a big breakfast. Then, I call my friends. We get together and do normal things, like listen to music. I read magazines with my best friend, Joanna. In the afternoon, I usually go out. I meet my friends at the mall. Sometimes, we go to see a movie. Or, just relax and do nothing. In the evening, I stay in. I normally watch a movie on TV with my mom, my dad, and my brothers. They don't like it when I talk during the movie. They don't like it when I talk during the movie. Shh. Then, I go to bed at 9.30 or 10. On Sunday mornings, I go for a walk in the park and play with Sammy, our dog. I often go swimming or ride my bike with Joanna. I go home at lunchtime, in the afternoon, I do homework. On Sunday evenings, I usually chat with my cousin in Canada, on the internet. I hardly ever watch TV on Sundays. I go to bed at around 9, because I have to get up early for school the next day. Good night. Good night. Muy bien, alumnos. Entonces, ahora, como hemos visto, hay muchas actividades que realiza Holly durante toda la semana. Entonces, tú vas a poner, por ejemplo, on Monday, on Tuesday, on Saturday. Y al costado, pones la actividad que ella realiza. Si deseas, puedes ver nuevamente el video. Incluso está con subtítulos para que te puedas dar cuenta de las oraciones. Ok. Finalmente, chicos, en la actividad 6, vas a a, dice, make notes about your typical weekend activities. Include verbs. Ok. Vas a escribir actividades o notas de tus actividades que realices en un típico fin de semana. ¿No? Por ejemplo, acá dice Friday PM. Cuando dice PM, es que es en la tarde. Friday in the afternoon. Stay in. Stay in. Significa que estás en tu casa. Play video games. Listen to music. Juego videojuegos y escucho música. Bien, ese es un ejemplo, pero quizás tú haces otra actividad. Entonces, aquí, en este espacio, te escribes lo que tú realizas. Saturday AM. Saturday in the morning. ¿Qué actividad realizas en ese día? Luego, Saturday afternoon. Sunday morning. And Sunday afternoon. Acá me escribes las actividades que realices. Luego, yo te voy a preguntar, what do you usually do on Friday night? Por ejemplo, que usualmente realizas un viernes por la noche, de acuerdo a lo que escribas aquí en el recuadro. Recuerda que puedas utilizar actividades que ya hemos visto anteriormente, como las que están aquí. Ya chicos, bueno, así estamos entonces terminando la clase de hoy día. No se olviden, la tarea, World Book Page 120, la página del World Book. Y nos estamos viendo en la siguiente clase. See you next class. Goodbye.